jugando minion rush pero si veo un carril se acaba el vídeo ok vamos a jugar al minion rush y tengo todos los personajes desrosqueados así que no sé no estoy segura con quien jugaré pero jugaré con el bombero sería una buena idea vamos a lanzar el lanza milia vamos eso no es un carril son flechas no puede ser no 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 no